Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Pati Chapoy, acaba con Geraldine Bazan por ayudar, y es que según la conductora de Ventaneando, la actriz solo fue a estorbar a los rescatistas. Muchos famosos han salido a coordinar centros de acopio, a llevar alimento a los rescatistas, a convocar a donar a todos los afectados por los sismos. Una de ellas fue la actriz Geraldine Bazan, quien a través de sus redes sociales, ha mandado mensajes a todos sus seguidores, para que pongan su granito de arena. Dicen que si no vas a ayudar, mejor no estorbes y no critiques, a quienes realmente están haciendo algo por marcar la diferencia. Las anteriores palabras le quedan como anillo al dedo a la titular del programa Ventaneando, Pati Chapoy. La periodista de espectáculos de televisión azteca, se burló y criticó la ayuda que amablemente Geraldine Bazan ofreció a los voluntarios que se encontraban rescatando personas y removiendo escombros. La actriz llevó a varias colonias afectadas alimentos, para quienes quisieran comer algo después de estar horas y horas removiendo escombros, pero esto le molestó a Pati Chapoy, y a Jimena Pérez Lachoco, pues en vez de aplaudir este gesto tan noble, ambas acabaron con la actriz. Esta niña Geraldine es una impertinente, solo fue a estorbar. Expresó la conductora. El gesto fue lindo pero entiendan por favor que no ayudan, estorban, dijo la conductora y jefa de Ventaneando. Por su parte Lachoco se unió a los ataques. Además les aventaba el lunch, ay no de veras que siendo así mejor me ayuden. En una de sus publicaciones en redes sociales, Geraldine mostró como sus hijas también se unieron por México. Todo México unido. Por la mañana mis niñas me ayudaron a hacer paquetes de comida para los voluntarios y rescatistas, nos encantaría hacer más. Haz lo que puedas. Expresó Geraldine. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos.